Voy a cantar un corrido De una tragedia pasada En un pueblo allá en Jalisco Sergio a sus tíos visitaba Que él iba de California De vacaciones andaba En el rancho de la estancia Sus primos lo acompañaban También su hermano querido A una fiesta ellos viajaban La troca se les volteó Sergio sin vida quedaba En el año 2004 Cuando este caso pasó Un día 16 de mayo Diosito se lo llevó Él descansa en California La tierra donde nació Música En Paramount, California Ahí tenía su residencia Música Ahora sus padres queridos Ahora extrañan su presencia Escuchando su corrido Lamentan mucho su ausencia Música Música Sergio Zúñigue Un hombre servicial Y muy sincero Música Rodeado de sus amigos Música No les pensaba el dinero Para escuchar sus corridos Siempre un conjunto norteño Música En los fines de semana Muy alegre se paseaba Música Música Escuchando su corrido Con su super bien pajada Rodeado de sus amigos Tomando cerveza helada Música Música Norteños de Cozalán Música Le dieron su despedida Música Y en el panteón le cantaron Sus canciones preferidas Sus amigos lo recuerdan Su familia no lo olvidan Música 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 Música